Muchacha, pero ven a coger cacao. No, es que ya va a empezar el programa Chercho en Chercha, el poder de la tarde. Ah, pero si hace hasta yo me voy. Chercho en Chercha, el poder de la tarde. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, República Dominicana y los controles. Jean Carlos Rodríguez, José Antonio García Estrella, conduce y produce el programa número uno de la tarde, Chercho en Chercha. Señores, he venido observando que Seferino Reyes, precandidato a síndico por el Partido de la Liberación Dominicana, ha aumentado en 12 o 13 días de ahí para acá, más que lo que aumentó en dos años. Las reuniones que Seferino Reyes ha venido realizando, de 13 días para acá, son triple a la que hacía antes. Y eso, yo entiendo que es que los precandidatos a regidores y a síndico, ninguno tiene una propuesta buena que vaya a favor de la población. Y digo a favor de la población, porque la población es esa juventud que viene creciendo, a esa juventud que hay que tenerle una propuesta, porque ya nosotros, las personas mayorcitas de 50 años de edad, para nosotros no hay ningún tipo de trabajo en ninguna oficina del Estado. A nosotros ya no nos quieren en ninguna parte. Entonces, las ofertas hay que hacérselas a esa juventud que viene subiendo, que no hay oferta para ellos. ¿Y por qué digo que no hay oferta para ellos? ¿Cuáles son las mejores ofertas aquí en este país y en el mundo? Es el deporte. El deporte aquí hace 15 años. Que no se firma un pelotero. 15 años. Así anda el deporte en Navarrete. Y el deporte en Navarrete está en el suelo. Pero así anda la cultura. Aquí hay buenos artistas en cualquier área. Pero no hay una hoja de servicio de parte de los políticos de este municipio para dar apoyo a la juventud. Usted lo oye ofreciendo por ahí parque, un sinnúmero de cosas. Y nosotros estamos pasados de parque. Porque aquí hay parque y la gente no va en hora después de las 6 de la tarde a ningún parque a Navarrete temiendo a que lo atraquen. Porque eso sí hay mucha delincuencia en todo el país. ¿Qué pasa con esto que estamos hablando? Nosotros los de abajo andamos buscando dos cosas en la política. O que nos nombren o que nos regalen mil pesos. Seferino quizás no nombrará a nadie. Pero les regala los 100, los 500 o los mil pesos. Eso es lo que está pasando y es únicamente lo que un político puede ofrecernos a nosotros. Porque no nos ofrecen nada. ¡Nada! Nosotros vamos a arrancar con la parte musical que es la parte central de este programa.